Alfredo Entertainment y el Toro Nightclub, te presentan por primera vez en Omaha, en este sábado 26 de abril, la organización número uno, Sonido Winners. Además DJ El Chemo, además René Pérez, Amisad Caracas y Sonido Dinastía Martínez, preventa 25 dólares en Don Gavis y el Toro Nightclub, especiales en la barra toda la noche, Winners. Este sábado 26 de abril, en el Toro Nightclub, para información llama al 402-208-3034. Alfredo Entertainment y el Toro Nightclub, te presentan por primera vez en Omaha, en este sábado 26 de abril, la organización número uno, Sonido Winners. Además DJ El Chemo, además René Pérez, Amisad Caracas y Sonido Dinastía Martínez, preventa 25 dólares en Don Gavis y el Toro Nightclub, especiales en la barra toda la noche, Winners. Este sábado 26 de abril, en el Toro Nightclub, para información llama al 402-208-3034. Alfredo Entertainment y el Toro Nightclub, te presentan por primera vez en Omaha, en este sábado 26 de abril, la organización número uno, Sonido Winners. Además DJ El Chemo, además René Pérez, Amisad Caracas y Sonido Dinastía Martínez, preventa 25 dólares en Don Gavis y el Toro Nightclub, especiales en la barra toda la noche, Winners. Este sábado 26 de abril, en el Toro Nightclub, para información llama al 402-208-3034.